Hola buenas, seguimos con un nuevo video en pluginsweb.es y hoy te voy a enseñar como crear tu propia sección de podcast utilizando el plugin a base Custom Fields y código personalizado de hecho el plugin a base Custom Fields no lo vamos ni a utilizar simplemente lo vamos a instalar y ya está porque todos los campos lo vamos a crear con código bien, bueno, aquí tenemos mi página web ponemos aquí en el menú una sección de podcast al hacer clic te lleva a esta sección donde bueno, tú tienes aquí, bueno, un poquito de introducción en el que consiste tu podcast y aquí tenemos una serie de elementos donde tenemos el título, la imagen aquí una cajita donde poner la fecha de publicación la duración, los invitados aquí escuchamos el podcast y luego aquí tenemos una descripción bien, esto es una página de archivo pero no tiene página individual, ¿vale? si yo hago clic aquí o en el título o en cualquier lado no me lleva a ningún lado, ¿vale? a una página individual de podcast toda la información la encuentras aquí por eso si tienes muchos podcast 100, 200, pues tenemos este buscador que busca por cualquier campo ya sea el título, aquí los invitados o la descripción, ¿vale? por ejemplo, aquí tenemos varios títulos diferentes si yo por ejemplo pongo universo aquí, ¿vale? vamos a poner aquí universo y hacemos clic en buscar podcast bien, ya vemos que aparece solamente el podcast del universo si buscamos por invitado por ejemplo Andrés Pajares si ponemos aquí pajares y buscamos bien, vemos que también aparece este aquí, ¿vale? por ejemplo vamos a buscar por por un texto, ¿no? aquí los textos son iguales pero este por ejemplo es diferente o este de aquí para que dé otro resultado, ¿no? vamos a buscar la palabra transformado bien, la pegamos, le damos a buscar bien, ya aparece el único resultado el de la cultura de Japón que tiene la palabra transformado bien, esta información de aquí lo mostramos mediante un shortcode si venimos aquí a editar la página porque esto es una página normal de Wordpress venimos aquí a editarla simplemente es el texto y aquí al final es un shortcode que pone mostrar podcast y ya está, ¿vale? muy bien, vamos a salirnos y el funcionamiento es muy simple, ¿vale? vamos a hacer un ejemplo como subir un nuevo podcast bien, vamos a venir aquí a nuestra web bien, este es el código ya tengo el plugin code snippet instalado y activado todavía no he preparado el artículo de blog así que no te lo puedo mostrar pero cuando estés viendo este vídeo ya lo tendrás debajo en la descripción del vídeo primer comentario para que puedas copiar el código bien, si miras aquí en el menú tenemos esta nueva sección que pone podcast, ¿vale? si hacemos clic aquí en los podcast bien, aquí vemos una serie de podcast donde tenemos el título aquí el episodio bueno, esto iba a aprovechar el título este que tiene Wordpress para el episodio pero a la hora de buscar me dio unos problemitas y no buscaba bien con Advanced Custom Fields y el título era o el título o Advanced Custom Fields no sé por qué no encontré el error entonces lo que he hecho es eso replicar el título en texto para que este título sea el que salga en el frontend y así el buscador lo tenga en cuenta y este de aquí no sale, ¿vale? saldría este de aquí ahora lo veremos bueno, aquí tenemos varias filas la imagen el episodio duración la fecha de creación del podcast y aquí tenemos a los invitados si yo quiero crear uno nuevo ¿vale? vamos a entrar aquí a crear uno nuevo bien, aquí tenemos una serie de campos tenemos el título del podcast aunque este título no se va a ver se verá este de aquí tenemos aquí para agregar el mp3 el archivo de audio digamos aquí tenemos la descripción luego tenemos aquí para agregar la fecha de publicación la duración del episodio y los invitados también podemos agregar aquí la imagen destacada bien, vamos a rellenar un nuevo podcast vamos a ver por ejemplo aquí el camino de Santiago y bien, simplemente vamos a copiarlo bien, vamos a subir ahora el mp3 yo tengo aquí uno de ejemplo lo seleccionamos bien, aquí ponemos la descripción del podcast por ejemplo muy bien vamos a elegir una fecha de publicación ¿vale? esta fecha es diferente a la fecha de publicación del post ¿vale? tú aquí puedes publicar un podcast que hiciste hace dos meses ¿vale? entonces aquí la fecha sería vamos a poner que se publicó el día por ejemplo 4 de diciembre la duración del episodio vamos a decir que 30 minutos y los invitados nos lo vamos a enfrentar muy bien y vamos a elegir una imagen destacada en este caso Alfred Hitchcock que queda muy bien y bueno simplemente vamos a publicar bien, si das cuenta una vez publicado ahora aparece el reproductor de con el podcast aquí tú desde aquí puedes escucharlo vamos mientras vas editando por ejemplo los datos del podcast bien, ahora si venimos otra vez aquí a visitar el sitio ¿vale? vamos a venir aquí a la sección de podcast si hacemos un poco de scroll ya tenemos el nuevo podcast del camino de Santiago y bueno es una forma de tener todos los podcasts a la vista y como te digo si tienes muchos tenemos este pedazo de buscador que busca por todo por el título este de aquí por los datos de aquí que agregues muy bien vamos a revisar un poco el código para que veas simplemente lo que hace y en el primer comentario y descripción del vídeo te dejaré el artículo que como te he dicho aún no lo tengo pero cuando veas el vídeo lo tendrás y lo podrás copiar bien, venimos aquí al código y tenemos varias funciones ¿vale? esta primera de aquí sería para agregar el reproductor de MP3 en la página de edición es decir este de aquí que hemos visto luego tenemos aquí otro que lo que hace es registrar el CPT de podcast bueno, aquí dice la taxonomía de categoría porque al principio lo iba a hacer con categorías pero al final el cliente quiso mejor un buscador que abarcase digamos toda la información ya sea campos personalizados título descripción etc ¿vale? entonces aquí lo que hacemos es crear el CPT de podcast y aquí lo configuramos y aquí lo que hacemos es registrar los campos de advanced custom fields ¿vale? aquí tenemos el archivo MP3 aquí la descripción del episodio aquí la fecha de publicación mira si te das cuenta aquí en advanced custom fields ¿vale? si venimos aquí al grupo de campo bien vemos que no tenemos ningún campo agregado ¿vale? si está agregado pero no se refleja aquí en esta interfaz porque lo hemos creado con código ¿vale? advanced custom fields solamente lo estamos utilizando para conseguir los campos pero no estamos utilizando su interfaz simplemente lo hemos instalado lo hemos activado y se acabó tú desde aquí puedes agregar todos los campos que quieras simplemente agregas un nuevo array y ahí dices el campo del tipo text le pones el nombre aquí el título aquí ¿vale? simplemente es seguir el patrón y vas creando todos los campos y aquí ya tenemos la localización que le estamos diciendo que todos estos campos se muestren si digamos el post type es podcast ¿vale? bien aquí tenemos la función que genera el shortcode que muestra los podcasts bien aquí arriba tienes todos los comentarios para saber qué es lo que hace cada línea ¿vale? aquí creamos la función del shortcode aquí obtenemos el término de búsqueda si se proporciona aquí agregamos el formulario de búsqueda que está configurado para que solamente busque en los podcasts ¿vale? es decir ahí no te van a salir cuando tú buscas aquí no te va a llevar ninguna entrada ninguna página solamente busca del contenido que tengas en esta página de aquí bien aquí configuramos la consulta en principio mostramos todos los podcasts pero tú puedes mostrar uno, dos, tres en principio bien aquí tenemos este if que lo que hace es realizar la búsqueda en los campos de base custom fields ¿vale? esto de aquí de ahí en el título el contenido del post esto ya no sirve ¿vale? porque lo hice de otra manera como te digo agregando un título con un campo de base custom fields para que se pudiera buscar a través del campo de título también bien aquí bueno eso agregamos los campos para que se pueda filtrar por estos campos ¿no? por el título la descripción la fecha la duración del episodio incluso y los invitados y aquí bueno simplemente ejecutamos la consulta y mostramos los resultados aquí creamos todo el html para que se vean las cajitas ¿no? aquí tenemos por ejemplo los iconos esto que se ven aquí ¿vale? publicado duración invitados los tenemos aquí aquí tenemos el reproductor aquí la descripción si te fijas aquí tenemos la tabla el reproductor y debajo la descripción ¿no? siguiendo el orden como lo tenemos aquí y por último si buscas algo que no está en el contenido pues te sale este aviso de aquí ¿vale? si yo por ejemplo aquí pongo lo que sé LolaFlores y lo de a intro sale este aviso que dice no se encontraron podcast con el término de búsqueda LolaFlores bien seguimos registramos el shortcode sería este de aquí entre los corchetes ¿vale? que hemos visto antes y luego esta función es para agregar las columnas de la imagen episodio duración la fecha invitados todo eso aquí ¿no? en la parte de podcast aquí para que de un simple vistazo podamos ver pues el episodio la duración la fecha invitados también puedes modificarlo y agregar las columnas que quieras de los campos personalizados que tú vayas a agregar simplemente sigue el patrón ¿no? vemos que es un switch y tiene diferentes case casos ¿no? bueno pues simplemente sería copiar un case duplicarlo y cambiar pues la variable aquí el nombre etc bien por último tenemos aquí bueno aquí esto es para que la fecha se pueda ordenar de más antiguo a más moderno y por último tenemos esta función que es opcional donde tenemos todos los estilos ¿vale? aquí te he puesto todas las clases de todos los elementos para que tú puedas darle el estilo que quieras cambiar colores tipografía márgenes etc ¿vale? como digo siempre si tú todo este código ¿vale? todo este desde aquí desde dentro de la etiqueta style lo copias ¿vale? hasta aquí vas a la hoja de estilo de tu tema hijo y lo pegas o si vas a CSS adicional personalizar pero bueno si lo pones en CSS adicional prácticamente es lo mismo que si lo dejas aquí ¿vale? sería estilo en línea lo mejor es agregarlo en el style CSS bueno el tema es que si copias este código lo pones ahí esta función entera desde aquí hasta aquí con el hook te la podrías cargar ¿vale? y el código quedaría un poquito más limpio lo que pasa que yo prefiero agregarlo aquí para que lo tengas todo a mano y puedas ver pues las clases que tiene cada elemento etc bueno y esta función es también opcional simplemente si tu tema porque este tema por ejemplo no cargaba font-aweson y no se veían los iconos pues agregas esta función que es una condicional que dice que si tu tema no carga font-aweson pues que lo cargue y ya está bueno este código ha sido un poquito más largo de los vídeos que estoy haciendo últimamente pero bueno si te das cuenta tampoco es tanto comparado por ejemplo con un plugin de podcast este por ejemplo tiene no llega a 500 líneas de código y bueno la verdad que el resultado es bastante a mí por ejemplo me gusta bastante como ha quedado para y el cliente te ha quedado contento simplemente retocando todo esto tu estilo pues te puede quedar algo bastante chulo y muy funcional y vas a tener todo todos tus podcasts lo van a poder escuchar todo en la misma página ¿vale? simplemente puedes hacer una sección de podcast y en la misma página poner la información te curras aquí un poquito el SEO y bueno entre esa información que pones aquí y esta información que pongas en las cajitas pues bueno vas a tener una página con bastante contenido y bueno vamos a dejar el vídeo por último simplemente decirte que esto es cumplir la otra respuesta y si por ejemplo pasamos a versión móvil tenemos aquí el texto y debajo tenemos un podcast aquí tenemos otro aquí otro aquí otro ¿vale? en fin espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente tutorial un saludo ¡Gracias!